Una multitudinaria marcha en pro del medio ambiente fue lo que protagonizaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Una León, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Las principales calles de la ciudad universitaria se vieron abarrotadas y con mucha conciencia ecológica por parte del estudiantado y docentes de esta alma mater, en donde con pancartas y gritos alusivos a este día rechazaron botar basura en las calles y cuidar la naturaleza.